¿Cómo están todos? Bueno, pues ya estamos listísimos para esta cuarentena. Les voy a dar varios tips que podemos hacer en casa para tener este cabello pues lindo y ya sé que no podemos ir ahorita con nuestro estilista o a nuestro salón. Y lo recomendable pues es esperarnos a nuestro estilista sobre todo para retoque de raíces y tal. Bueno, vamos a acomodarnos y les voy a empezar a dar todos los tips básicos y primero saludo a toda la gente de InnovaFit. Gracias por descargar la aplicación. Espero les gusten todos mis tips y a mi gente hermosa. Ya vi que se conectó mucha gente. Les mando muchos besos y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a sentarnos a Bustis y vamos a empezar con los tips básicos que debemos de saber de cajón. ¿Ok? Para cabello graso, para pelo graso, hay que lavar tres veces por semana el cabello, no diario, porque si no perdemos esa grasita natural y luego lo tendemos a que se vuelva un poquito más seco. ¿Ok? Tres veces por semana y la manera en que lo debo de lavar siempre es en una manera vertical. Siempre todos estamos acostumbrados a lavarnos el pelo, a lavarnos el cabello de una manera circular. Bueno, esta manera no está bien. ¿Ok? Manera vertical, de manera vertical y siempre en ascendente. ¿Ok? Ese es un super tip que les paso para toda la gente que tiene cabello graso. Bueno, eso por un lado. Vamos a empezar también, les voy a comentar, aquí tengo mi pelo procesado. Pero toda la gente, en mi caso, por ejemplo, el cabello con luces, con Bella Lash, con Beachy Girl, que es todas esas luces que nos hacemos, con los degradados, con los tintes, el color que yo me llegue a poner, es un cabello procesado. Bueno, entonces, nunca, pero de los nuncas, de los nuncas, que yo lo hacía, la verdad, nunca hay que desenredar el pelo con el cabello empapado. Primero me espero un ratito, espero que se oree tantito, en lo que no sé, me lavo los dientes, me voy a, me visto, y bueno, y en ese momento, ya que esté un poquito oreado, entonces, ya me desenredo el pelo, ¿ok? Chéquense, este es el cepillo que yo uso, yo creo que este es de los mejores cepillos, y si tienes de cerdas naturales, pues aún mejor, lastimo mucho menos el cabello. Entonces, recuerden muy bien, el pelo nunca, nunca de los nuncas, se debe desenredar con el cabello empapado. Bueno, pelo, cabello, como le queramos decir, bueno, todos nos le decimos pelo, la manera bien dicha es cabello, pero bueno, vamos a hablar del pelo y del cabello, y no importa. Entonces, nunca de los nuncas, desenredo con el cabello empapado, mi pelo, y espero a que se oree un poquito, y ya lo cepillo. Y también no cepillarlo así como todo fuerte, porque el cabello se troza. Si tú tienes un cabello, sobre todo a las personas que nos pintamos el pelo, que lo tenemos procesado, que lo tenemos con luces, se nos puede trozar. Entonces, vamos a cuidar esa parte. Esos son tips básicos que les voy a pasar. Obviamente tengo un montón de tips, también los tengo que tener aquí medio en mi libretita, porque bueno, son cosas que yo he aplicado, cosas que me han enseñado, que me ha enseñado mi estilista. Por cierto, se llama Roy, él está en el Salón de Belleza de Silvia Galván, y él me pasó varios tips, que de verdad se lo agradezco. Silvia Galván, que es una belleza, se las recomiendo muchísimo también este salón, y bueno, ahí hacen de los mejores tratamientos. Pero ahorita, de verdad, vamos a hablar de la parte en la que estamos ahorita encerrados en casa y no podemos ir a nuestro estilista. La mejor manera, y lo que yo más recomiendo, pues es hacerse tratamientos profesionales, usar productos profesionales, pero ahorita nos va a salvar de alguna manera estos tips que yo les voy a dar caseros, y que todo el mundo tenemos los ingredientes, y que es súper sencillo hacerlo. ¿Ok? Bueno, otro de los tips básicos de abuelita. Estos eran de mi abuelita, que me decía, aparte yo siempre tuve el pelo larguísimo, y mi hermana igual, somos de pelo muy, muy largo. Y luego, desenredarlo en la noche, cepillarlo veinticinco veces, veinticinco veces, ¿ok? Veinticinco veces, y lo mejor de todo, porque además el cepillarlo antes de dormir, eso lo que va a hacer es que nos crezca un poquito más el cabello. Entonces, si quieres que te crezca, acuérdate, cepillártelo y cepillártelo mínimo unas veinticinco veces antes de dormir, y todavía aún mejor, si te lo trenzas, si te haces una trenza, y te duermes con la trenza, esto es muchísimo mejor. Esto va a evitar que roce con las almohadas, que roce con las sábanas, y que nos haga freeze. Entonces, si te haces una trenza a diario, y te lo cepillas antes, por supuesto, este es un gran tip que te puede funcionar. Son cosas que a veces dejamos pasar, y que de verdad, sí hacen la diferencia. Yo en mi caso, como les digo, imagínense cuántas veces, cuántos peinados, cuántas tenazas, cuántas secadoras, cuántas cosas me he hecho, cuántos tintes, cuántas luces, cuánta cosa, y de verdad, para todo lo que me he hecho, creo que lo tengo bastante bien. Digo, unas veces me voy a la playa, obviamente es mucho, se me seca un poquito, inmediatamente llego a México, y me hago mi super tratamiento profundo, con mi estilista, a veces, si no me da tiempo de ir al salón, pues hago estas recetas que en un momentito les voy a dar. ¿Cómo van por allá? Si tengo gente conectada, les mando muchos besos, saludos también a toda la gente que ha descargado InnovaFit, espero que les estén gustando nuestras clases, y yo no nada más quería dar clases ni de baile, ni de entrenamiento funcional, ni nada, sino también pasarle todo lo que yo he hecho durante mi vida, para mantenerme, para conservarme, tanto en la alimentación, en tips de belleza, en clases, etcétera, etcétera, espero que les esté funcionando. Oigan, apunten, please, un cuaderno, plumita, lápiz o lo que tengan a la mano, porque las recetas sí es para que las apunten, porque si no se les van a olvidar. Ahorita estamos arrancando con los tips básicos de la vida que debemos de saber, y ahorita, pues si quieren, rapidísimo, vayan por su libreta, por su pluma, para que puedan apuntar estas súper tips que les voy a pasar, que pueden hacer en casa. Ok. Por ejemplo, cabello rizado. Yo no soy de cabello rizado, tengo muchas amigas que sí, y me han pasado sus tips, también me lo pasó mi estilista, este Roy. Y para cabellos rizados, lo que tenemos que hacer es, también, por ejemplo, con una toalla, chéquense, de microfibra, de esas que se usan como para los coches, con esa te quitas el exceso de, de agua, y lo dejas como con una cierta humedad. Ok. El cabello rizado nunca se tiene que secar al 100%, porque el cabello rizado es, tiende a ser mucho más deshidratado que el cabello lacio o quebrado. Ok. Entonces, acuérdense, para las que tienen cabello rizado, no hay que quitarle el exceso de agua, siempre hay que dejarle una cierta humedad. Entonces, les recomiendo una toalla, de estas toallas de microfibra, que son como, como para coches. Ok. Y esta es para cabello rizado. Siguiente tip. Ahí les va uno súper básico, ahora sí, para lo de la cuarentena. Lo de la cuarentena que todas mujeres estamos pasando, me incluyo, por supuesto, en que te empieza a crecer la raíz de terror. Empieza a crecer la raíz. Y me voy a acercar un poquito más para que me vean. Ok. Creo que aquí estamos más cerquitas. Los tengo más cerca. Más cerquitas no, cerca. Ok. Y entonces, obviamente tenemos el crecimiento, el crecimiento de la raíz. Yo ya traigo una raíz enorme, por supuesto. Pero les tengo un tip maravilloso. Yo les recomiendo, de verdad, porfa, no se retoquen ustedes. Sobre todo si no lo han hecho en su vida. Las mujeres que estamos acostumbradas a ir a un salón de belleza, a retocarnos la raíz, hacernos nuestro color, nuestro tinte, etcétera, yo les recomendaría que no lo hagan. Que se esperen, porque si compramos que la cajita y ahí resuelvo, luego les van a quedar los tonos rarísimos. Luego van a regresar a su salón y va a ser un relajo. Obviamente van a, los pobres estilistas van a sufrir muchísimo. Y entonces yo recomiendo, de verdad, que aguanten a su estilista, que aguanten a que pase esta cuarentena para retocarse su raíz, que es lo que más surge, de verdad. Entonces, yo de verdad tengo una raíz, pero ¿qué creen? Chequen la belleza de producto. Ahí les va. Chequen, chequen. ¿Ok? Magic Retouch. ¿Cómo no, señores? Magic Retouch. Todas las mujeres. También hasta para los hombres, ¿eh? Si a los hombres no les gustan las canitas ni nada, se los recomiendo muchísimo. Obviamente escoges el tono que a ti, que te vaya, por supuesto. A mí me va un castaña cobrizo porque yo siempre las raíces me las retoco con un poquito más oscura y ya luego me hago mis luces, etcétera, ¿no? Entonces, chequense. Magic Retouch. Chequense la belleza. Esta es marca L'Oreal. Hay otras marcas, pero bueno, esto es lo que yo encontré y venden en los supers, de verdad. Entonces, es un spray y te lo pones. Y ahí te pasan las canitas. ¿Ok? Bueno, entonces, este... ¡Ay! Se me está bajando un poquito la batería para el celular que tengo para la aplicación de Innova. No tengo un cargador largo, discúlpenme si se me corta, perdón. Pero bueno, este... Vamos a seguir. Y si no, por favor, todos, si se me llega a cortar, se lo suplico, si se me llega a cortar en Innova Fit, váyanse a Instagram Live, ahí me pueden seguir viendo y para que no se pierdan estos tips, por favor. Entonces, como tuve la otra clase, ya no tuve chance de cargar el celular y ya saben, estamos haciendo todo casero, con mucho cariño. Y entonces, toda la gente de Innova Fit, por favor, si se apaga, si pierdemos señal, váyanse a mi Instagram Live de arroba mayacaruna. Aquí yo sigo transmitiendo, aquí sí tengo pila. Entonces, bueno, seguimos. ¡Básico! ¿Qué les parece este tratamiento? Bueno, este más bien remedio, que es resuelve divino, te tapa las canitas y, bueno, es una belleza. En este caso, yo uso este L'Oreal. Pueden usar la marca que encuentren. Yo lo compré en el súper, tal cual. Cuando vayan a hacer sus compras del súper, que yo no salgo de casa más que ir al súper, súper cuidada, ahí lo encontré. Y la verdad fue como así mágico, fue, ¡qué alivio! Porque yo no toco mi cabello. Entonces, básico para todas las personas que quieran tapar raíz, tapar canitas y se los recomiendo muchísimo. Ok, seguimos. De pronto no quieres ni salir al súper o se te acabó el shampoo. De pronto se te puede acabar el shampoo y entonces no tienes a la mano. Ahorita es mucho más complicado salir. Esto es un protocolo que te ponte la mascarilla, que, ah, el tapabocas y los guantes. Ay, es que nada más me falta el shampoo. Ok, para esos casos, para resolver rápido y sacarnos de ese apuro, chéquense la maravilla. Bicarbonato. Vamos a usar el bicarbonato como si fuera nuestro shampoo. Eso es lo que nos va a hacer, y si les queda un poquito de acondicionador, pues obviamente, pues pongo acondicionador. Pero si se te acaba por lo pronto el puro shampoo, entonces les recomiendo el bicarbonato. Ya saben las maravillas del bicarbonato, todo lo que hace en mil sentidos. En las mascarillas también de faciales, todo lo que vimos el sábado pasado, para la voz, para la piel. O sea, el bicarbonato es una belleza en toda la extensión de la palabra. Bicarbonato te salva, te sirve como un shampoo, te limpia y no te reseca ni nada. Entonces apunten, bicarbonato, en el caso de que se me termine el shampoo. Venga, ¿cómo van por allá? Vamos a hacer, ahora sí vamos a empezar con los tips de las mascarillas que nos vamos a hacer, ¿ok? Apunten, ya tienen su cuaderno, tienen su pluma. Mascarillas que nos vamos a hacer naturalmente, ¿ok? Esto es para resolver, resolver esta cuarentena, este aislamiento, para evitar salir a la calle. Obviamente todos los salones de belleza están cerrados. Y una que me recomiendo muchísimo, mi amigo, mi rollo divino que adoro, mi gran estilista. Chéquense. Sábila, apunten, vamos a hacer una mascarilla de sábila, de la penca, de la sábila, en este momento la verdad es que yo no tengo la sábila, tengo todos los demás ingredientes de lo que les voy a dar a continuación, pero la sábila, ustedes todos nos conocemos, todo el mundo conocemos el aloe vera, cortas la sábila, cortas la penca, y ven que tienen como una babita, como una pulpa, ahí en ese momento le rascas a la pulpa, y después a la pulpa le agregas tres cucharadas de cerveza. Aquí sí tengo la cervecita. ¡Qué raro! Pero está buenísimo. Y la verdad es que sí funciona. Y chéquense, entonces tres cucharadas de cerveza, y dos cucharadas de aceite de olivo. ¿Ok? Dos cucharadas. Dos cucharadas, me imagino son dos cucharadas grandes, cuchara grande, normal, dos cucharadas, tres cucharadas, este es de aceite de olivo, tres cucharadas de cerveza, y por supuesto agregamos la sábila, la pulpa de la sábila, lo fusionas todo, puede ser manualmente, o lo meten a la licuadora, ya que les quede su mascarilla, ya bien espesita y así rico, en ese momento la ponemos en el pelo, y vamos a aplicar en zona dos y tres, ¿qué quiere decir zona dos y tres? De medios a puntas, no le vamos a poner a la raíz, vamos a dejar por lo menos cinco centímetros de mi crecimiento, y de la zona dos a tres, de medios a puntas, ahí agrego mi mascarilla, ¿ok? Me agarro con una pinza el pelo, y ahí les va otro tip pass. Vamos a poner una gorra, gorra de baño, una gorra de baño, primero me recoge el pelo, ¿no? Me pongo la gorra de baño, y así no estoy evitando que me estén barrando por todos los lados, y además guarda un poquito más de calor, y ahí voy a dejar actuar 30 minutos esta mascarilla, ¿ok? 30 minutos, hago un poquito de tiempo, y luego por supuesto, lavo abundantemente, aquí, con agua tibia, shampoo, y acondicionador, obviamente enjuago abundantemente, generalmente lo mejor y lo ideal, es que se enjuaguen, y lavar el pelo al final con agua tibia, y un shot de agua helada, eso va a hacer que tu cabello retome el brillo, y además le va a ayudar a cerrar los poros de nuestro cabello, de nuestro cuero, ¿sí me entienden? de la glándula sebácea, entonces, ya retomamos, sábila, 3 cucharadas de cerveza, 2 cucharadas de aceite de oliva, y por supuesto la sábila, la pulpa, la molemos, ya sea en licuadora o manualmente, la agrego, me la pongo, me agarro el cabello, y me pongo una gorra de baño, si no tienes gorra de baño, pues ni modo, el chiste es que es opcional, entonces me cuago, con abundante agua tibia, y después shampoo acondicionador, y al final con agua fría, ¿cómo vamos por allá? muy bien, bueno voy a tomar un poquito de agua, que no he dejado de hablar, también importantísimo agua, hay que hidratarnos, hay que hidratarnos, ahí les va el siguiente tip, aceite, ¿tienen dónde apuntar? porfa, porque hasta a mí se me olvida, yo las he hecho, unas he hecho, otras no las he hecho, pero unas me las están súper recomendando, en esta cuarentena, y entonces, porfa, a todo mundo se nos puede ir el avión, y pues hay que apuntar, y hay que anotar, y tener tu pluma, y tu papel a la mano, ok, esta siguiente, receta casera, para la cuarentena, natural, es aceite, de miel, vamos a tener, es de aceite, miel, y de huevo, ok, aceite, es el aceite de oliva, por supuesto, entonces, chéquense bien, apunten, dos cucharadas de aceite de oliva, aquí tenemos, ¿no? aceite de oliva, dos cucharadas de aceite de oliva, una de miel, de abeja, aquí está la miel de abeja, una de miel de abeja, por supuesto, y, un huevo completo, ok, esto, lo vamos a agregar, en un recipiente, mi huevo, ¿no? lo abro, lo rompo aquí, lo agrego a mi recipiente, agregó, el aceite de oliva, que son, dos cucharadas de aceite de oliva, y, una de miel, ok, entonces, integramos, otra vez, nuevamente, para hacer una mascarilla, ya que te quede todo fusionado, todo integrado, espesito, en ese momento, entonces, también, me lo voy a untar, 30 minutos, de medios a puntas, zona 2 y 3, de medios a puntas, esto se llama, zona 2 y 3, dejando 5 metros, de, pues, por lo menos, de crecimiento, y lo dejo actuar, también, 30 minutos, eso nos va a devolver, por supuesto, esto es para cabellos más, más secos y todo, nos va a devolver el brillo, nos va a hidratar, y la verdad es que son los remedios, para ahorita, para resolver divino, que solución, que maravilla que exista esto, ok, entonces, obviamente, enjuago, abundantemente, otra vez con agua tibia, al final, mi shot de agua helada, que eso es lo mejor, increíblemente, eso es lo mejor, para lo que sea, para el cuerpo, para la piel, para el pelo, para el cuero cabelludo, para todo esto, es increíble, al final, darte, muchísimo, entonces, siguiente, ok, ¿cómo vamos por allá? Déjenme saludar, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? Por ahí, saludos a todos, les mando muchos besos, saludos, vean, no se me ha, este, acabado la pila, qué bendición, qué belleza, ahorita los leo, a todos, y ahorita vamos a contestar, preguntas, les voy a responder, todas las dudas que tengan, acerca de lo que yo hablé, en este momento, y la verdad, estoy súper contenta, acuérdense que todos los sábados, sí voy a transmitir, a través de Instagram Live, martes y jueves, me toca, con Innovafit, a través de la aplicación solamente, y los sábados, simultáneamente, con la aplicación, y en Instagram Live, ok, para todos, mis seguidores, les mando muchos besos, ahí me están saludando, también a toda la gente de Innova, qué rico, qué padre, que descargaron esta aplicación, cada vez va a ir creciendo, muchísimo más van a ver, esto está empezando apenas, imagínense ya cuando hagamos en el foro, de manera así súper profesional, todas las clases, esto empieza, en cuanto termine la cuarentena, inmediatamente va a empezar, esta aplicación, de una manera súper pro, y les va a encantar, digo, ahorita lo estamos haciendo profesionalmente, pero de una manera mucho más sencilla, y mucho más casera, ok, seguimos, tienen donde anotar, digo, hago mucho hincapié, porque muchos, luego se les va a olvidar, va a decir, ay Maya, este que me dijiste, cómo era, y no, pues ahí está, apunten, yo por eso lo tengo bien anotado, ok, cabello seco, tips para el cabello seco, aceite de coco, ok, para toda la gente que tiene el cabello seco, a mí, lo que me pasa es que yo me voy mucho a la playa, me toca mucho el viento, el sol, el cloro de las albercas, todo eso, obviamente hace que se deshidrate tu cabello, hace que se seque, y en los cabellos procesados, en la gente que usamos tintes, y luces, y todo el tiempo estamos constantemente, bueno, haciéndonos estas cosas, ahí sobre todo, se les recomienda muchísimo, a mí en mi caso, eso está increíble para mí, aceite de coco, aquí tengo el aceite de coco, aceite de coco orgánico, lo encontramos muy sencillamente, en cualquier súper, aceite de coco orgánico, ok, aquí van a ser, de dos a tres cucharadas, dependiendo la cantidad, obviamente, y el largo que tengamos, entonces tú, dependiendo, tú calculas, yo por ejemplo, ahorita tengo, el cabello de verdad se creció, por si yo tenía el pelo cortito, y ya en esta cuarentena, ya me creció muchísimo, también saben que hay algo, que les recomiendo, haciendo un paréntesis, tomen colágeno, colágeno, hay colágeno en polvo, en pastillas, esto te ayuda mucho, al crecimiento del cabello, y al crecimiento de las uñas, en general, ayuda muchísimo, a todo el cuerpo, ok, eso es otro tip, que les paso, bueno, entonces, de dos a tres cucharadas, dependiendo la cantidad, del largo que tengamos, lo entibiamos, porque está como, medio granulocito, así, cuando está, lo compras normal, el aceite de coco, entonces lo metemos, un ratitito, pero mínimo, al microondas, para que se haga, un poquito más líquido, y no tiene que quedar, caliente, caliente, no, por favor, o sea, no se lo vayan a poner, así hirviendo, porque ahí sí, va a ser contraproducente, entonces, se calienta un ratito, hacerse un poquito más de líquido, y otra vez nuevamente, zona dos y tres, dejamos cinco centímetros, en el crecimiento, en las medios y en las puntas, lo pongo, también trato de, de ponerme una pincita, una gorrita de baño, como lo habíamos hablado, y dejo actuar, de treinta minutos, esta mascarilla, la podemos hacer, dos veces por semana, ok, sobre todo a mí, por ejemplo, me ha pasado, esta cuarentena, sí me ha pasado, que, que se me ha secado, no sé por qué se me ha secado, tanto el cabello, porque también estoy muy acostumbrada, a ir al salón de belleza, y me hago mis súper tratamientos, que eso es ideal, de verdad, ustedes pueden usar, estos productos caseros, pero lo ideal, es también hacerte mínimo, un tratamiento al mes, o dos tratamientos al mes, profesionales, con su estilista, ya que pasa esta cuarentena, yo también se los recomiendo, si nunca lo hacen, de verdad, imagínense, todo lo que me han procesado a mí, durante toda mi vida, y lo que tengo, estoy exponiendo todo el tiempo, al sol, a las secadoras, a los peinados, y bueno, y demás, todo lo que me he hecho, en toda mi vida, pues, obviamente, no tengo el cabello, tan mal, para todo lo que he hecho, entonces, eso es porque también, me hago mi tratamiento, dos veces al mes, en el salón de belleza, bueno, esto, que salgamos de cuarentena, mientras, nuestras mascarillas caseras, dejo actuar, la de aceite de coco, 30 minutos, obviamente, agua tibia, nuevamente, mi shot, obviamente, mi shampoo, mi acondicionador, el que más les quede, y al final, mi shot de agua helada, eso se los recomiendo, pero para siempre, ok, dos veces por semana, bueno, ok, eh, esas fueron las mascarillas, también tengo otra, que esta yo he hecho, que me ha funcionado, estas anteriores, me las recomendó también, mi estilista Roy, muchos besos por allá, pero también, nosotros sabemos que el aguacate, es, es un ácido graso, natural, y que nos sirve, tanto para mascarillas, eh, faciales, como les enseñé la vez pasada, ¿se acuerdan? que hicimos una mascarilla de aguacate, con plátano, y, eh, esto también, bueno, pues si es para hidratar, y el ácido graso, y tiene una omega 3, eh, mil cosas, y mil beneficios, que tiene el aguacate, y con mi aceitito de almendras, el aceite de almendras, ayuda muchísimo, sobre todo, para cabellos más secos, les recomiendo, una cucharadita, un medio aguacate, por ejemplo, le agregan una o dos cucharaditas, de aceite de almendras, lo, lo bato, eso si puede ser manualmente, el aguacate es muy fácil, de batir, no necesitamos meterlo en la licuadora, lo bato, y, me lo pongo también, de medios, a puntas, igual, me recojo mi pelo, me pongo mi gorrita de baño, o sin gorra de baño, nada más con recogido, y dejo actuar también, 30 minutos, esto se puede hacer, si tienes el cabello seco, dos veces por semana, ¿cómo vamos por allá? ¿ya que hacemos a terminar? venga, entonces, quiero, eh, realmente, agradecerles, a todos, eh, por estar conmigo, ya voy a abrir mi canal de YouTube, para toda la gente que, que me ha estado preguntando, que por qué no tengo mi canal, ya lo voy a hacer, pero si me quiero esperar, a hacer mis, eh, mis videos, y todas mis producciones, de una manera un poco más profesional, de esta manera, por eso estoy en Instagram Live, estoy en la aplicación de InnovaFit, que esta sí es súper profesional, y, y en cuanto salgamos de la cuarentena, por supuesto, que vamos a hacerlo en un foro, vamos a hacer unos súper videos, eh, vamos a, a hacer algo que les va a encantar, de verdad, toda la gente, y toda la gente que me está escuchando en Instagram Live, a mis seguidores, descarguen esta aplicación, no nada más que vean mí, mis clases, hay otro tipo de clases, entrenamiento para hombres, hay clases de yoga, eh, y bueno, y obviamente, eh, como les decía, más adelante, van a ver de una manera increíble, estos foros padrísimos, donde vamos a poder dar nuestras clases, mis compañeros y yo, y esto saliendo de la cuarentena, por supuesto, ok, les mando muchísimos besos, me quedo con mi gente, eh, de Instagram Live, la gente, obviamente, de que descargó la aplicación, vénganse, pásense, a, eh, la, a mi Instagram Live, a mi cuenta, y ahí podemos seguir platicando, ok, yo me despido, les mando un beso enorme, y que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, bueno, yo sigo acá, ¿cómo van? ¿cómo vamos? ¿cómo están? los leo, los leo, los leo, ¿cómo están? déjenme tantito, voy a poner mi, aguántenme tantito, eh, para estar un poco más, más cerca, ahí estamos, perfecto, ahora sí, ahuish, agüita, no he parado, salud, ¿cómo estamos? bueno, listo, vamos a platicar un poquito por ahí, Virilux, ¿cómo estás? ¿cómo están todos? hola, hola, José, hola José, saludos, toda la gente que esté conectada, ahora sí los quiero saludar, hace ratito pues, quería que vieran un panorama, como tengo las cosas aquí, los ingredientes y todo, un poquito más lejos, pero así, bien conectados, y por supuesto, con ganas de contestar todas sus preguntas, y saludar, platicar, no necesariamente me tienen que preguntar cosas, pero podemos platicar un ratito, unos, unos tips para la caída del, del, del cabello, jole, también aguas con sus shampoos y con sus acondicionadores, aguas, te pones demasiado acondicionador, eso se cae, se tiende a caer, luego voy a investigar un poquito más, y ya te pasaré ese tip, pero acuérdate que cuando, utilizamos un exceso de acondicionador, o tratamientos, así todo, eso también puede hacer que se te caiga con más facilidad, ok, salud amores, salud, voy llegando, quien más, me gusta expresar, buen día hermosa, hello hello, Liliana Palomino, para tener el cabello más lacio, para tener el cabello más lacio, híjole, bueno, es que dependiendo tu cabello, obviamente, el cabello, por aquí está, a ver si se conecta de pura casualidad, mi estilista, y él es el master, de los tips, de show, ojalá que esté por aquí, ahí está, Roy, 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 mándame solicitud, mi super Roy, mándame solicitud, para poder platicar un poquito contigo, ahí está, ¿no? ¡Ah! Transmitir con, ¡ash! no encuentro a Roy, ahí voy, voy a buscar, aguántame tantito, que vale mucho la pena, ¿eh? Roy, me manda solicitud, porque no te encuentro, mándame solicitud, y yo ya te veo aquí, y yo ya te, te, te agrego, ¿va? ¿cómo van todos por allá? 70 tengo ahí, hola, hola, Roy, 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 es que no me, no me, no me manda solicitud, para que me mande solicitud, amigo, espérenme, tantito, híjole, es que no, no sé cómo mandarte la solicitud, yo, alguien que me ayude, acuérdense que luego se me traspapela esto aquí, ok, ay, 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 aguanten, aguanten, aquí está, yo le estoy mandando ya solicitud, a Roy, espero él se conecte ya conmigo, ya te mandé solicitud, pero es para que te conectes, y que te veas en pantalla, ¿no? qué raro, pero bueno, pues vamos a seguir, quería platicar contigo, y que nos viéramos, eh, los dos, y bueno, ahí está, ahí está, ahí está, listo, les voy a presentar a mi estilista, que lleva ya un buen tiempo conmigo, por supuesto, en el salón de, ¿me ves? ¿cómo estás? hola, 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 ¿cómo estás? ¿te ves? sí, ya te veo, yo no me veo, pero pues bueno, un saludo, ¿cómo están? ¿por qué no te ves? no sé, amiga, ya sabes que estas cosas son muy nuevas para mí, sí, yo llevo poco tiempo, pero bueno, ya hay que irle agarrando esta onda, porque sí, aliviana, oye, pues bueno, aquí estamos, espero verme, ¿eh? ahora sí ya te perdí, ¿eh? es que no te estás viendo, ponte la cámara bien, acuérdate, hacia ti, ¿eh? obviamente como, para que tú te veas, no, ya te perdimos, bueno, mi amigo Roy, a lo que les voy con esto, es que, él es, que me hizo mi cambio, cuando me atreví a hacerme mi corte, que aparte tenía el pelo larguísimo, toda mi vida ha sido de pelo larguísimo, y dije, me voy a atrever a hacerme un corte, a hacer un cambio, o los cambios son buenos, también, no sé, cuando tienes algo en tu vida, que quieres hacer cambios, entonces, ahí, yo creo que es bueno, cambiar de imagen, porque también siempre estar con la misma imagen, y con el mismo pelo, y con el mismo color, y con lo mismo, aburre, y tú también, en el momento que haces un cambio, te refrescas, y, y, y es cuadrísimo, y te vas a sentir muy bien, obviamente con alguien profesional, no voy a nacer ahí, oye, y hacerse un corte con no sé quién, porque luego se arrepienten horrible, y se siente horrible, ok, seguimos saludando, a ver Roy, a ver si, ya, me agarré la onda, no, en fin, oye, a ver si, si logramos, pero en el inter, te ves, lindice, muchísimas, con mis lentecillos, no, bueno, Nat, ya te mando muchos besos, me encantó tu cambio, muchísimas gracias, ya me está creciendo, creo que ahora, creo que ahora sí, me lo voy a dejar largo, ahora ya se me volvió a antojar, eh, hacerme, a ver, uy, es que se va rapidísimo, esta cosa, a ver amigo, a ver si lo logramos por esta vez, es que de verdad, no saben el conocimiento, que él tiene de todo, a él le pueden preguntar, lo que sea, y acuérdense que él está en el salón de Silvia Galván, de Image Studio, que hay en Polanco, hay en Las Lomas, hay en La Condesa, y es, es un tipazo, y además tiene un profesionalismo, es súper lindo, qué importante es ir con tu estilista, y que te trate bien, y que tengas esa conexión, y que siempre, eh, va a ser que quedes muy bien, y hasta que tú te vayas satisfecho, ellos te van a dejar ir bien, entonces, por eso hay que escoger muy bien a, a su estilista, yo se los recomiendo muchísimo. No puedo, amiga. Ah. ¿Me escuchas? Te escucho, pero no te veo, si quieres, con que te escuchemos, ¿escuchen los demás? Pues perdón, aquí andamos, ¿cómo están? Muy contenta, y bueno, espero que a lo mejor, a ver, quiero preguntar a la gente, que se está conectando, si escuchan, aunque sea la voz, ya lo perdimos. Me habla, para el otro te explico bien, amigo, pero, bueno, me voy a quedar, de hecho, ya no mucho tiempo, y luego armamos uno, si quieres, ya bien, y hablamos mucho más, acerca de esta, de esta, cosa ya más profesional, yo me sé tips, yo a lo largo de mi carrera, a lo largo de toda mi vida, pues he aprendido cosas, pero nada como tu estilista, y luego vamos a hacer, con él vamos a hacer un live, bien armadito, bien anunciado, y lo armamos padrísimo, y ya este, nos conectamos, para que ahí sí le pregunten a él, todo lo que quieran, él es una belleza, le sabe perfecto, le sabe al color, le sabe a los cortes, le sabe a las tendencias, está increíble, por acá, si se escucha, pero pues, ya, ya no pude, si quieren, luego nos conectamos con él, para no, ya perder como mucho, porque ya también me queda muy poquito tiempo, me quedan unos cinco minutitos, que voy a platicar con ustedes, y Pau, saludos a Pau, ¿cómo están por allá? Oigan, híjole, esto sí se me ve medio acá, ¿no? Ok, entonces, Mayita, estás igualita, muchas gracias, nada más que con lentes, hola Mayas, saludos, Karuna Timblad, me encanta tu blusa, oigan, hace un calor tremendo, ¿qué tal? Entonces dije, oye, otra cosa que también les quiero recomendar, es que de pronto sí deprime, en esta cuarentena, déjenme limpiar los lentes, deprime en esta cuarentena, de verdad, no arreglarse, está rico, por un lado, está cómodo, no se los voy a negar, está delicioso, levantarte y no tenerte que maquillar, y te puedes quedar en shorts, y en sandalias, o en pants, o como tú quieras, pero también tanto tiempo, sí deprime, entonces, sí de abajo, o sea, como que no verte arreglado, no verte, y obviamente el aseo es pues diario, eso es de diario, no sé, que ahí me baño hoy, sí, en dos días no, no, o sea, el baño es diario, acuérdense lo que les comenté, el cabello no, el pelo sí puede ser tres veces a la semana, pero nuestro baño diario, verte arregladita, arreglarte aunque sea para tu casa, ahora, si estás con tu esposa, tu pareja, y con mucho más razón, que no te vean toda fodonga, y hay diario ahí en la fodonguez, oye, se va la pasión, discúlpenme, yo estoy sola ahorita, yo todavía lo puedo hacer un poco más, porque nadie me ve, pero pues hago mis transmisiones, y de repente, me invento ahí maquillajes, y me divierto, y me tomo mis fotos, todo eso de verdad va para arriba, eh, se los recomiendo, ok, Ale, saludos, Nat, amo tus zapatich, eh, bueno, están medio sucias de abajo, pero, bueno, que tenían abajo, eh, no lo vi, eh, Gonzalo, chiquiria, personas que enviaron solicitud, ¿cómo están? Por ahí, Javier, vamos a ver, Javier, me puedes mandar saludos, Javier, te mando muchos besos, Javier, y a tu esposa, Jocelyn, ah, es mi superfan, hola Jocelyn, ¿cómo estás? Por allá, tú, Nat, nada más te arreglaste para la clase de María, no creo, porque has hecho videítos, has hecho cosas, no te hagas, entonces, este, venga, seguimos, este, Litara, saludos, Alego, Pau, siempre guapa, muchas gracias, gracias, mi Pau, yo como niña, es que se van rápido, saludos a Arizona, los que, los zapatos, los compré en Liverpool, en Liverpool, tal cual, ahí los compré, siempre guapa, muchas gracias, Robin, hello, hola Robin, ¿cómo estás? Nunca falta el Naco, ¿verdad? Obviamente, oye, por ahí, desde chica, soy tu superfan, hola, ¿cómo estás, hermosa? Fan de Caló desde siempre, Clauro, Mauricio, Marco, Nat, te mando un beso enorme, Raimundo, hola Raimundo, ¿cómo estás? Mis hermosas, muchas gracias, saludos desde Jalapa, muchísimos Jalapa, por allá, y los saludos desde Los Cabos, saludos a Los Cabos, me encantan Los Cabos, qué ganas de ir, oigan, cómo extraño la playa, no se los puedo decir, ojalá me hubiera agarrado, en mi departamento, en mi terraza, en Tulum, me entregaron apenas, mi departamento allá, y la verdad es que, pues, le puse todo el corazón, me quedó bien bonito, y me regresé por un concierto, obviamente, el concierto se cancela, y pues ya me agarró la cuarentena aquí, entonces, toda la gente que esté, conectada de verdad, vamos a quedarnos en casa, vamos a, a ser conscientes, vamos a ser responsables, de repente, yo sé que da desesperación, da mucha ansiedad, para la ansiedad, yo les recomiendo, meditar, escuchar mantras, todo esto lo puedes encontrar en YouTube, sin, sin falla, entonces, no hay pretextos para hacernos sentir bien nosotros mismos, desde mi higiene, desde mi aseo personal, desde hacer una meditación en la mañana, poner música que nos conecte, en una vibración alta, ¿no? Algo que te ponga alegre, yo recomiendo, la música es curativa, es terapéutica, entonces, póngase una buena musiquita, eso tiene que ser su limpieza, yo en mi caso, mis shorts, mis sandalias, mi escoba, mi trapeador, y arre, me pongo una música padrísima, que me conecte, que me dé para arriba, y en ese momento, te lo juro que ni siquiera la limpieza me cuesta, me encanta cocinar, también, agréguenle un poquito de cariño, de amor, estén cocinando, pueden ir cantando, escuchan una buena musiquish, y todo eso ayuda, ayuda de verdad muchísimo, eso es lo que me ha funcionado a mí, llevo 37 días, ya 36, 37, sin salir, más que haya salido una sola vez al súper, y dos veces al Oxxo, obviamente con todo el protocolo del mundo, por allá, Erick, salúdame Mayita, hola Erick, te mando muchos saludos, Estado de México, cómo están toda la gente del Estado de México, por allá Danae, cómo estás mi Danae, ya abre tu canal de YouTube, no, de verdad, ya lo estoy haciendo, pero me estoy esperando, primero quiero crear muchísimo contenido, y quiero tener, súper profesional, quiero hacer mis videos bien hechos, me gustan las cosas bien hechas, entonces ahorita, por lo pronto, he tratado de ser lo más profesional, y lo mejor que he podido hacer, pero al final no deja de ser algo casero, y con todo el cariño, para toda la gente poniendo mi granito de arena, por supuesto, pero ya de mi canal de YouTube, sí lo voy a hacer, cuando ya tenga todas las herramientas, cuando tenga una buena cámara, cuando me puedan grabar, y pueda hacer mis ediciones padrísimas, ahí voy a tener mi canal de YouTube, que estoy saliendo inmediatamente en la cuarentena, ya estoy haciendo todos mis contenidos, y yo sé que les va a gustar, obviamente va a ser de deporte, de tips de belleza, va a ser un poco de todo, también los deportes extremos que yo practico, nos vamos a ir a los lugares, a hacer deportes extremos, la playa, o sea, muchísimos temas que hay que tomar, y por supuesto, los que los quiero compartir con todos ustedes. Ok, por allá, Aveline, hermosa, Daniel Castro, muchísimos besos, ah no, sí, ya acabé la casa de papel, por supuesto, ¿saben cuál me encantó? La gente que es aficionada a la cocina, y a todo el mundo, al mundo de la gastronomía, y toda la parte culinaria, que a mí, amo, de verdad, la comida, le aprendí, le agarré el gusto, admiro muchísimo a los chefs, y esta serie, no saben qué belleza, además, les va a dar un poquito de hambre, pero se llama, todo el mundo a la mesa, es internacional, los mejores chefs, top así del mundo, son los jueces, y tenemos también a los mejores chefs, con estrellas Michelin, y con todo, con todos estos reconocimientos, compitiendo entre ellos, desde españoles, Estados Unidos, Japón, y bueno, con todo el mundo, la verdad es que está increíble, se la súper recomiendo, por allá, oigan, no he ni desayunado, pueden creer eso, porque me levanté a preparar las dos clases, espero que la gente que haya tomado la clase de estiramiento, de elasticidad, les haya gustado, bueno, oigan, ya me voy, tengo un poquito de hambre, me duele un poquito ya la garganta de hablar tanto, no pude calentar voz, también hasta para hablar hay que calentar, a veces me lastima un poquito más hablando, inclusive que cantando, porque para cantar, sé colocar un poco más la voz, y para hablar, también deberíamos de saber colocar la voz, para eso les recomiendo las clases de canto de María, la gente que quiera tomar clases de canto online, va a ese arroba María Caruna, y escríbale para que tomen sus clases de canto, Gonzalo, Nat, para allá, para allá, para allá, Lube, saludos desde Torreón, últimos saluditos, y me voy, los amo con toda mi alma, pasen un fin de semana increíble, recuerden, quítense esa ansiedad, ya va a pasar, todo es temporal, nada es para siempre, vamos a cuidarnos, vamos a quedarnos en casa, vamos a apapacharnos, vamos a darle cariño a la gente que está con nosotros, en mi caso estoy sola, pero me conecto con mis fans, con mis seguidores, con mi familia, y bueno, vamos a reflexionar todo esto que está pasando, para mejorar, que todo sea para mejorar, ok, los amo, y bueno,